Bien, muchas gracias compañeros en Estudios de Hable como habla Televisión Digital Lamentable. Una persona es encontrada sin vida en el municipio de Cucuyahua, Copán. Esta persona correspondía al nombre de Jorge Tulio Arias, de 42 años de edad, soltero, de oficio guardia de seguridad. Este fue encontrado prácticamente en la residencial Prado Alto del municipio de Cucuyahua, Copán. Bueno, esta persona es originaria de Sensenti, Ocotepeque y residía en la colonia San Antonio de este municipio. Bueno, al parecer, las hipótesis que se manejan, su hijo recibió una llamada en horas tempranas, donde su padre le manifestaba de que ya no soportaba más la situación en la que él se encontraba, ya que tenía bastantes problemas financieros. Debía su casa y él ya no ajustaba con el salario, más que todo con el salario de su trabajo. Ya no podía, más que todo, abarcar todas estas deudas las cuales esta persona presentaba. Y es así como él le ha hecho esta llamada a su hijo, manifestándole más que todo esta inconformidad. Y es así como él le ha dicho a su hijo que se iba a quitar su vida. Su hijo inmediatamente ha tomado pues la acción de llegar a su lugar de trabajo, donde esta persona laboraba. Y es así pues prácticamente como ha encontrado el cuerpo ya sin vida del ahora Ociso, reiteramos su nombre de Jorge Tulio, área de 42 años de edad. Al lugar pues prácticamente se encontraba lo que es una pistola tipo revólver y un teléfono celular. Es así como ha quedado ya el cuerpo sin vida de este ciudadano, lo que lamentablemente por problemas económicos es como pierde la vida de manera suicida. Este tipo de situaciones pues prácticamente se presentan en diferentes puntos de lo que es el territorio nacional. Y es lamentable que se esté dando este tipo de hechos de esta persona pues prácticamente de la manera en como ha perdido la vida, manifestando de que ya no soportaba vivir con tantas deudas y por eso él ha tomado la fatal decisión. En estos momentos los miembros de la DPI y la Policía Nacional han acordonado el área para realizar lo que es su respectivo levantamiento. Pues prácticamente esperando que lleguen los miembros del Ministerio Público para realizar lo que es este respectivo levantamiento cadáverico de esta persona quien pierde la vida de manera suicida en el occidente del país. Compañeros en estudio, este es mi contacto a esta hora en cámaras de Patrick Cáceres. Con este contacto yo voy a retornar a estudios principales de Hablecoma, la Televisión Digital. Gracias.